Inexpressiva o automatizada, super creativa o muy apasionada Hacer todo por saber quién eres, seguir tu camino si así lo prefieres Ser quien te gusta, ser transparente, ser diferente entre tanta gente Seguir un sueño y no detenerse, tu luz brilla y ya se enciende Yo no soy un zombie, yo no soy un robot, hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar, soy diferente, única, única Yo no soy un zombie, yo no soy un robot, hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar, soy diferente, única, única Yo no soy un sonido, yo no soy un rap Amor y canino y de por lo que no soy Yo no soy un sonido, yo no soy un sonido, yo no soy un rap